En el día de hoy recibimos resultados de 11 resultados que sumaron 49 infectados hasta el día de esta mañana en las dos localidades. Recibimos esta mañana 6 resultados positivos y 5 negativos, así que son 49 en total. Estamos a la espera, creo que de 50 y pico de resultados que tendrían que estar llegando entre hoy y mañana, seguramente. Ya hoy hemos hecho un par más de hisopados, una cantidad de 9, y el mediodía vamos a hacer 30, porque tienen que estar antes de las 3 de la tarde para salir a la provincia de Córdoba. La situación que viene de la provincia y que se ve en los medios, que ustedes lo habrán visto, ya tenemos más casos en el interior que en la ciudad capital, que en Gran Córdoba. Y ese ha sido el crecimiento, y se viene hasta fin de mes, el crecimiento va a ser mucho más amplio. Se vienen días duros en nuestra localidad, más que nada, y en el interior de la provincia, y sobre todo por lo que se está viendo con los colegas del departamento de Unión, va a haber más casos también. Ahora hay que seguir trabajando cada día más fuerte, esto va a ser para largo, por uno que va viendo, por uno que va reportando con el gran trabajo que está haciendo la Mesa de Epidemiología, es importantísimo, hay mucha gente detrás de eso, que no es la que se ve, y es la que yo le agradezco. Siguen el día a día, pero arrancan conmigo a las 6 y media de la mañana, y terminamos 11 de la noche, 12 de la noche. Que lo estamos controlando bastante bien, eso me da la tranquilidad, que lo estamos controlando bastante bien, muy bien y muy ordenado, que eso, en todas partes, es fundamental el ordenamiento del control de la pandemia, porque tenemos que tener la... son muchos datos, muchos reportes, muchos llamados telefónicos, muchos interrogatorios, y bueno, eso es muy desgastante, porque es minuto a minuto y no se puede parar de... no se para. Así que bueno, el aislamiento lo dice, es 1.600 personas que se van a transformar mucho más, seguramente, porque también tengo que decir que todavía están apareciendo gente sintomática, que no lo tenían anteriormente, y que ahora empiezan a aparecer con síntomas, porque bueno, este virus es como... es un virus que tiene sus días de incubación, y no se presentan los síntomas al primer día de contagio, sino a los 4, 5 o tercer día de contagio, empieza a manifestar síntomas. Y bueno, los reportes son bastante preocupantes, porque hay mucha gente que todavía está manifestando síntomas, si bien está aislada, que eso es lo importante, que está aislada, que no viene circulando, y bueno, nosotros ahora tenemos que hacer el diagnóstico con el testeo. Con respecto al testeo, quiero darle... pedirle a la comunidad que se tranquilice, que no podemos testear a todo el mundo, tenemos que testear con criterio, porque eso es lo que nos pide y lo que está indicado en el manejo de la pandemia. Nosotros no podemos hacer un testeo masivo, porque no está indicado. Tenemos que ir a testear a las personas sintomáticas, a los contactos estrechos de casos positivos, a los adultos mayores, a los factores de riesgo con síntomas, a las embarazadas, son las prioridades que tenemos que testear. Así que bueno, yo veo mucha ansiedad y quiero que se tranquilice la sociedad y que tengan paciencia, que nosotros estamos trabajando, pero tenemos que tener tiempo para pensar y tomar las mejores medidas. Ahora no se puede testear a todo el mundo, porque yo creo que estuve con una persona, creo que estuve con aquel, porque bueno, hay que aplicar criterios, que hay que ser muy finos y hay que estar con las antenas bien paradas para que no se nos escape generalmente la gente que está infectada y la podamos controlar. Los pacientes están todos en su domicilio, hasta ahora no ha seguido ninguno complicado, ninguno trasladado y están todos controlados, tanto en su domicilio como telefónicamente. Sí, me preocupa que tengo 6 o 7 adultos mayores contagiados, que son los que tenemos que estar más finamente con los ojos arriba y el seguimiento día a día, porque bueno, eso puede ser un problema para los pacientes con añosos, que son los que más complicaciones y puede tener la problemática de su vida con este virus. Pero están bien, gracias a Dios también, se viene un trabajo no solo de testeo, de seguimiento, hay mucha gente que necesita cosas, hay mucha gente que se queda sin empleados, hay mucha gente que quiere trabajar y no puede, por eso hay que tener paciencia, no nos queda otra que tener paciencia, el virus ya está circulando en nuestra localidad y ahora la manera de poderlo controlar es bloqueándolo. Y la mejor manera de bloquearlo es aislando a la gente que nosotros tengamos el criterio que decidan estar en aislamiento por ser contacto estrecho, contacto de contacto. Nosotros ampliamos el número de testeo porque el municipio invirtió en la parte privada y estamos mandando hisopados a la parte privada y por eso ampliamos el número de testeo y por eso se ha hecho una inversión que estamos mandando todos los días a la parte privada cierta cantidad, los que nosotros consideramos también que son más prioritarios los mandamos a la parte privada porque nos dan una respuesta. La provincia se agilizó bastante, nos está reportando los resultados a las 48 horas y bueno, entre el laboratorio privado que nos reporte a las 24 como máximo 48 horas hemos sumado la cantidad de testeo, así que por eso demandar a la parte privada para mí fue un alivio también. A todos los que han requerido atención se ha ido a su domicilio y se lo ha asistido y la ansiedad es propia de lo que se ha generado en la comunidad, creo yo también que pasa un poco porque no creían que iban a tener esto y ya está. Hay que tomárselo con paciencia porque es la forma que corresponde que podamos controlar esta pandemia. Porque yo puedo estar bien hoy pero dentro de dos días debe empezar con síntomas y yo me quedo tranquilo que ese paciente estaba en la casa y no estuvo trabajando, no estuvo asistido a lugares y no estuvo contagiando. Así que bueno, la ansiedad es totalmente entendible, es totalmente... A nadie le gusta estar enfermo tampoco, ni nadie le gusta estar encerrado en su casa porque uno me dice la ligue de arriba. Y bueno, pasa. Es como decía Gerardo, esto fue producto de reuniones sociales, de diversas acciones que se vieron en el pueblo que... Ya está, no solo de la iglesia, hay también nexos de otros lugares de reuniones sociales que se manifestó, Gerardo, cumpleaños, festejos. También uno ve que ha habido lugares deportivos, contactos del mismo que están infectados o de pacientes con síntomas. El nexo que vos me decís ahora, ¿cuál es el quién lo trajo a Julián Poses? Es imposible saberlo. Oscar, en relación a las personas que permanecen aisladas sin sintomatología, ¿cuáles son las recomendaciones de manejo dentro de la casa, en relación propia y a los convivientes? Y el manejo, generalmente lo que uno hay que hacer es que el paciente esté en un lugar que esté solo, en una habitación solo, que solamente se levante para ir al baño, para hacer sus necesidades, para higienizarse, que no comparta el mismo ambiente con las otras personas y que tengan todo el uso de tapabocas para que no tengamos problemas de... Como no hay un... Es un ambiente cerrado, si bien se debe ventilar, pero también en los ambientes cerrados es complicado. Y bueno, de ahí es donde salen los mayores tipos de contagios porque no hay ventilación. Bueno, y personalmente quiero sumarte una pregunta que dice Gerardo, y me parece bueno que vos la respondas, Oscar, en relación a estas personas que aún en estas circunstancias siguen profiriendo a través de redes o en relaciones públicas esto de que, bueno, esto es un virus inofensivo, que la cuarentena no sirve, muchas cuestiones que nos suman más en estos momentos. La virulencia es tal cual como lo dicen los libros, es un virus nuevo que nadie, el origen, como dijo Gerardo, no se sabe, hay muchas hipótesis, pero es totalmente transmisible, es totalmente muy contagioso, muy virulento, a pesar de ser que hay personas asintomáticas que nunca tuvieron síntomas, los pacientes sintomáticos realmente los síntomas se presentan y se presentan como están descritos. Y es muy característico, muy característico de toda la lista de sintomatología que el 80% de los pacientes manifiestan un 50-60% de los síntomas que los libros dicen. Así que no, la virulencia es bastante agresiva. ¿Y caminatas y actividades individuales al aire libre, como bicicleta, se puede? Sí, no está prohibido, yo lo que les aconsejo es que caminen solo, que no caminen con un amigo, que no caminen con un primo, que no caminen con un hermano, que no sea conviviente la casa, a eso me refiero. Pero que lo hagan personal, que no busquen al vecino para ir a caminar, ni al primo, ni al amigo de tantos años, porque no se puede. Hay que caminar solo y con el uso de tapabocas y tomar todas las medidas de prevención, no está prohibida esa actividad deportiva. Sectorizado como está, la gente tiene ya, el municipio levantó la plataformita donde tenemos los sectores que cada conviviente tiene que moverse por ese lado. Por eso es importante que nos quedemos en la casa, como dijo Gerardo, que vayamos al supermercado de la esquina, que vayamos a la farmacia de la vuelta de la casa y que no circulemos.